Amigos, acuérdense de seguirme en Instagram, porque ahí subo todo de los streamings, los videos, y eso, también miren los streamings, para los que no saben, todo el contenido sale en vivo, así los espero, o sea, en Instagram y en Twitch, pero, daaaah. Escuchá, mamá, ¿no? Un saludo a todos los que están viendo de su casa. De esos. Escuchame, Bruno. Hola, listo. Mira. Vamos a cocinar, no, 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 no. No lo entendés, pero tenemos que sacar la receta de acá. Bueno, sacar la receta y después la hemos hecho, tranqui. Este es mi, vamos a enseñar nuestra cocina. Acá tenemos las cosas de mi vieja, vieja borracha, eh. Ey, ¿no está como muy fachero? Guay. Mortal. Y vos, ¿qué ordena tu outfit de hoy? ¿Qué outfit? Outfit. No sé, ¿qué outfit? Dale, dame que quiero sacar eso, si no me voy a estar una hora. Muy facherosa. ¿Por qué no ponés un poco de música, Bruno? Si no, yo pongo música ya. Alta letra, mamá. No, no muestres, no Mamá, ¿qué querían? ¿Rusos vos? No muestres, ¿qué? ¡Eh, qué estás pa... ¿Qué? ¿No querés darle en publicidad a la gente? Exacto Mirá, Laila, este es tu yola ¡Pará! ¡Vos sos la de la torta! Vos sos la de la torta, la de mamá, ¿dónde te sentás? ¿Vos sos esa? Sí La fuiste loca No, yo quiero ser este No, eso es el diablo, vos no eras cristiana No, eso significa diablo Vos no eras cristiana, listo No, no, esto va para la iglesia No, esto va para la iglesia Esto va para la iglesia, la iglesia número 3 de la nube Soy a la que vas vos Ahora se van a enterar todos de tu verdad De que en realidad no sos cristiana Ok, primero de nada, harina blanca flor La harina de la flor Cuatro huevos ¿Qué dice? Dice Chava, me encanta tu letra Cuatro ideas No, cuatro huevos Ah, dice huevos Bueno, cuatro huevos, agarra cuatro huevos La de la de la de los más grandes agarra Están en la puerta Ok ¿Te ayudo? ¿Qué? ¿Grabás? No, vos no le pones de otra cosa Hola, hola, hola ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, me encanta Me encanta Me encanta coser con mi vieja Así que acá, ¿ves? Ahí queda la llave Ahí está Y lo colo, te lo mando vos Bien, lo lograste Y si no tenés que enfocar vos, Bruni Ah, ya tengo la cámara ahí Ah, ese ve bien, chas Si hay lo que pasa con mi vieja Ah, le agarró el celular Bueno, listo Empujamos y listo, Bruno No, empujamos Ya, empujamos, empujamos No, 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 listo Ahí está, separalo, separalo Listo, no, no ¿Vas a separarlo vos? Sí Bueno Listo, lo que lo separás vos Va ¿Qué? No, dejá Ueli Salí, pelotudo Ueli Basta Listo, dos Ok Ahora voy yo ¿Este lo vas a hacer vos? Sí, sí Bueno, toma Hacelo bien, en serio, eh Ah Ah, tapo la cámara ¿Y cómo tapo? No, está la otra cámara ¿Qué es como la otra cámara? Ahí Mamá Ahí Mamá Abrió Concha, pero si estaba bien Yo no toqué nada Abrió, como decía mamá Enfócame con la cámara ¿Qué cámara es? Ah, sí, mamá Como siquiera baja Ah Pero ¿qué es la tecnología La concha de tu hermana? Ah Bueno, listo, listo Ahí está Pero bajate porque no puedo Entre el huevo y tu altura Es muy difícil ¿Cómo hago? Bueno, ya No, primero tenés que acá En serio Golpealo acá Dale, Bruno ¿Y ahora? No sé, abrió Tienes que darte En uno la llama En el otro la clara, Bruno Ahí está Me aduqué Me aduqué No, no sé si lo que lo dejo por decir Ahí va A ver Perfecto Un poquito más Ahí está, listo, listo Cocha, cocha Pasa para el sector B Pasa al sector B Mamá, pero no enfoqué si le he hecho ¿Cómo derecho? ¿Y cómo querés que enfoque? Así vertical, no Así para, no No, hay costado ¿Ah, sí? Sí Bueno, listo ¿Y cuál es el problema? Esto no está ¿Cómo? Esto no está Bueno, toma Focate vos Va Dale vuelta ¿Qué dale vuelta? Hace así Dale vuelta Todo un giro No sé mi caso ¿Ah, sí? No, hace así Uno más Sí Ahí 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 se más chuto Ahí está Bueno, ahora tirase para allá ¿Tiro? Sí Pero mirá acá Sí, dale Tíralo Tiro Sí Pero, imagínate si me sale mal Sí, dale Va, va, va Dale Buenardo Bueno, ahora vamos Dale, ahora el otro ¿Otro más? Sí ¿Tú, Karim? Sí, yo lo hago yo ¿Qué preferís? No, no Bueno Va, eh Acordate, lo aclara ahí ¿Te acordás que nosotros teníamos un perro que se me aclara? Sí Bueno, concentración Bueno, concentración Concentración Si no, chasquea un poco más Chasquea un poco más Chasquea un poco más Ay, 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 se me cae el pollo Ay, ay, ay Uff Ay, Bruno Dale Dale Ah, mira, justito al borde Bueno, tiralo para el otro lado Papá, tengo que tirarlo al otro lado Dale, tiralo para el otro lado Ah, tiene un montón más El otro también me lo vacío ¿Lo vaciaste? Sí, sí, yo hace Ah Ahí está Ay, no Ay, 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 ay Ay, mamá, me estoy marchando el rodito Ay Ay Ay, 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 ay No, estiralo Porque yo no voy a terminar más Se apagó el chat Tranquilo, prendo Pero no es la que me ha sacado esto Sí, pero cada 10 minutos se apaga Si no lo tocas Tiene la primera No, ya Listo Listo Sí, sí Listo Eh, la saqué recheto Christoph, así se hace la no, papi Así separamos los huevos en el barrio Ay, no, que esto, que lo otro No, así se separa los huevos en el barrio Para el Ander Christoph, a casa, malo Una taza de azúcar, mete ahí ¿Vos estás segura que esto lleva una taza de azúcar? Sí, ahí lo decía Te quitaste bien Mamá, nos va a agarrar algo, eh Vos podés mostrar así No No, 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 no No, 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 no Yo te invoco, yo te invoco Tú tampoco Bueno, toma Ah, eso, está lleno de lo que yo Mamá Esto no tiene pinta y torta, mamá No sé qué está pasando Mamá Toma, es una taza o una mayonesa? Boa, batí bien, bien, bien ¿Qué decir? Mirame ¿Qué decir? A casa, Christoph Dándole clase de cocina a Christoph Mediatras de leche. Mediatras de leche. Sí, la mierda. Yo le mando. Bueno, poné. No, un poco más. ¿Más? Sí, sí. Esto no es media taza. Sí, esto es media taza. Bueno, te voy a decir. Es menos, sí, poné más. ¿Por qué querés poner más de todo, mamá? Poné un poquito más. Mirá cómo está haciendo esta crema. La estás mirando, mirá cómo está quedando. ¿Hasta cuánto la caliento? ¿30 segundos? Sí. Sí. Le mando, le mando. No, a ver que primero hay que probar esta tilla. No, con una cuchara. ¡Probala! No, dame una cuchara. ¡Probala! No, la taza está caliente. Está bien, no se ponen igual. No probé nada por otro día. Bueno, poné, dale a poquito. Uy, tiraste. ¡No! ¡No! ¿Por qué tiraste? ¡No! ¿Ves? Vaya, ven. Mirá. Tiene buena consistencia. ¿Te gusta? Sí. Homogénea. ¿Qué consistencia? Homogénea. Dale porque quiero comer una torta. Sí, qué rico. Alí, Dani. Alí, Dani. Lo vas a mostrar en vivo y la vas a comer en vivo, eh. Apoyaca la tacita, Bruno. Lo quiero que la gente vea. Ah, bueno, llena la taza. Soy re mala persona, uno que es que la persona vea, no sé. Acá le dijiste a la gente que están haciendo una torta? No, no le dije a nadie. Pero bueno, acá están preguntando qué están haciendo. Esto se paró, eh. Ah, algunas están preguntando. Una torta estamos haciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, dale. Ahora preparame una taza. A ver. ¿Ahora más? No, quedó pegado. Dale. No, dale una puchada. De la taza. De la taza. De la taza. Toma, bate vos. Toma. Ay. ¿Cómo va? Está saliendo humo. Si no sé qué pasó acá. ¿Por qué carajo sale humo? No, se está quemando la... No, ¿qué le ha pasado? Bueno, no lo esperas que por el cielo pasa. Se está quemando las cosas estas. No sé. Se nos prende el fuego todo, mamá. Ay, se aplica la vainilla. Vamos, vamos. Ay, mamá, se prende el fuego, mamá. Mamá, se prende el fuego. Vale, está prende el fuego. Mamá, se prende el fuego la batidora. Hija, mera, vos yo te rebebía. ¿Me lo dijiste? Yo no empecé a terminarla, eh. Dale, sé. Pa, sos malvada. La esencia de vainilla, Lonia. Metemos alto al horno y fue, mamá. Alto garrón. ¿Cómo garrón? Una cucharadita. Una cucharadita de vainilla. Ahí te la haría. Vale. ¿Ahí va? Sí, sí, ponle un poco más. ¿Ahí? Sí. Y pasa un poquito más. No tiene gusto. Ahí va. Bueno, Bruno, vete a verlo. No, está bien, está bien, está bien. Le mando una cucharadita, ¿qué ha puesto? ¿Eh? Es rico. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ay, ¿qué me pasó? ¡Nunca tome vainilla, me arde la boca! Va, 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 va. Va, va, va. ¿Estás contento de estar cocinando, me imagino, no? No, no estás obligado. La mejor cocina de Buenos Aires, loco. ¿Vos querés una torta? ¡Torta! ¡Patrianger! Y así les va a quedar la torta simple y sencilla. Más vale que te la vas a comer porque te la voy a meter sabés por dónde. Metemos todo esto en el orden. Bueno, vete. A ver. Bueno, mételo, ¿eh? ¿O lo vuelco yo? No. No, no, no. ¿Quieres no confiar en mí? No. Ah, bueno, gracias. Va, ¿eh? ¡Olé! No, ya está, no confiaste en mí. ¡Fua! ¡Fua! ¡Qué nivel, Maribel! Mira. Mira. ¿Qué decir? Mira la consistencia. Mira. Mira. Estaba comiendo un caramelo. Disculpame. Bueno, está bien, te disculpo. Metela, metela el orden. Uy, tenés razón de pesado esto. Uy, yo te llego. No, pero te digo que pesa de la torta, eh. Metela. Hey, Chad. No, voy a prender un minuto del teléfono porque les tengo que mostrar esto. Esto es muy fuerte, lo que pasó con la torta. Es muy fuerte lo que van a ver, eh. Es muy fuerte. Lo muestro, eh. ¿Te vas a mostrar? Sí. Pero me da vergüenza. Ya estamos. Estamos reines. Bueno. Mostré cómo quedó la torta, mamá. Mostré cómo quedó nuestra torta. Pero decíle que, bueno, que tengan piedad, eh. Dale. A la una. A las dos. A las dos. A las tres. A las tres. Va. A las tres. A las tres. A las tres. A las tres. No, no, no. Todo porque la sacamos antes. Tal cual. Tal cual. No, sí, la voy a sacar toda linda, pero fijate. Mirale. Mostrale bien. en el cráter. Se me hundió toda para abajo, tenés conmigo porque quema, ¿la ves bien, no? Está toda hundida para abajo. Se fue para abajo, toda negra, para abajo. Yo la pienso comer igual. Yo también. No, me chupo. Pero parada la voy a comer, ¿eh? No me va a sentar en ningún lado. ¿Por qué? Yo sentada. No, mamá, no me la conté. No me la conté, mamá, dale, te sentaste. No, no, no. No me la conté. ¿Pero esto no va a quedar así o no? ¿Qué dices? Esto no va a quedar así. La próxima nos voy a sentar. No podemos leer lo que dice. Soy más fachero que vos porque soy pelado. Tengo un lapo grande tanto que difado. El puto lo tengo descontrolado, descontrolado. Estoy cotizado. Soy más fachero que vos porque soy pelado. Tengo un lapo grande.